¿Qué es la rehabilitación? Muy bien. Pero mujer, si se le están cerrando los ojos sin que se dé cuenta... No sé qué me sucede. Que trabaja usted demasiado, pero eso se le pasa echando una cabezadita. Hemos de empezar con los ejercicios. No está en condiciones de hacerme masajes. Y mucho menos de clavarme las agujas. En estas condiciones podría hacerme cualquier escabechina. Duerma. Eso no está bien. A mojar. La lluvia. ¿Qué es lo que se va a mojar, enfermera? Clara. Aquí estoy. Clara. Que desea que a mi lado. No tiene sentido que intente huir. No tiene sentido que no sea. No tiene sentido que... Quéoria, no tiene sentido que... No tiene sentido que... Gracias por ver el video.